vamos a empezar el día de hoy con una pregunta sencilla que se volvió tan popular en tu colegio que tuvieron que prohibirlo en mi colegio de cara al festival de fin de curso prohibieron hacer playback o coreografías de las spy girls porque todas las niñas del colegio queramos hacerlas al final hubo una actuación sorpresa con cinco niños de su primaria travestidos bailando el wannabe cuando dejaron las mujeres de este pero si al niño de estos transvestidos corren esas manijitas con formas animales que salían no corrones salían pero no corran las manillas había gente que literalmente era así y usaba un montón de las manillas se llenaba la mano y se sentía cool y diferente lo que este man dice es que pasó de tenerlas todo el mundo a no llevar las vidas porque dijeron que daban cáncer yo creo que esa era la excusa que tenían los profesores nada más para arruinar la diversión de los niños con las vainas como ésta los tatuajes que salían en los dulces y vainas y los tatuajes temporales yo creo que los profesores sentían celos de que esas cosas no las subieron en su infancia se inventaban mierdas como de que esa vaina generaba cáncer para no ver a los niños felices gente es la verdad y la típica hablando de eso la típica prohíben de todo menos el malpario bullying la marihuana la marihuana se volvió muy popular en el colegio y tuvieron que prohibirlo los tíos pidieron una vainaquera que no le hacían daño a nadie literalmente sólo era para girarlo y ya para que se estresara la gente y los prohíben simplemente porque es popular y porque eran los niños felices con eso a otra cosa también ser lesbiana que suele pasar escuchado historias en los colegios femeninos sobre muy popular ser lesbiana y de alguna forma lo tengo previo no que también ser gay en los colegios masculinos los trompos bueno eso lo entiendo entiendo un poco los trompos porque los trompos parecen ofensivos pero son una maldita un lanzamiento mal hecho y pa adiós a la nariz de la niña castrosa el salón resulta y pasa que una orca llamada gladys presuntamente traumatizado por un choque con un barco está enseñando a otras orcas a atacar ya te cerca a gibraltar han afectado ya a tres embarcaciones y dos dedos en hundido una gladys está tomando venganza contra los barcos realmente está gladys llegó y dijo no quiero terapia o sea me lastimaron hace tiempo con un barco un barco me golpeó pero yo no quiero terapia yo creo venganza gladys organizando a las demás orcas para partirle su madre a los barcos la dicha que ando larga en los barcos literalmente pinta en esta época en chagira tiene una pinta de llamar reglas clas y las orcas yendo a algo así yendo a hundir un barco el ejército de dios o algo así las dijo literalmente gladys bajo dijo dios perdona yo no en unos meses gladys y las otras orcas van a estar así talmente gladys grabando eso es el preestreno de spiderman a través del spider verse usted ya la hayan visto yo no la ha visto aún porque como les digo no se estrenan al momento que les grabó esto pero una de las cosas que ha salido todo esto del hype por esa película es que llegó un man y grabó el trailer en versión de legoz siempre es bien para nada sin base de literalmente solamente en inglés solamente el convenio que hizo esto Es que lo hizo súper bien, literalmente parece una película de Lego Una película de las que hizo Lego La vaina de esta vaina es Hizo un maldito niño de 14 años Creo que ya deben estar buscándolo Pixar, Sony No sé quién hizo la película Lego Por los que hayan hecho la película Lego Ya están tras el niño para explotarlo Y solo para animar las cosas Ya se mantienen lo asegurado Hablamos también de Spider-Verse Llega un man y bueno, animo a esto Creo que ese es la temática de Spider-Verse Que llegue a Spider-Verse Que llegaba el Morales A una vaina como la ciudad Era los Rigs de Rick y Morty Donde están todos los Spadermans Y el que la controla es Spider-Man Que por alguna razón odiaba el Morales Todavía no sé la razón exacta Pero yo creo que una de las razones por las que odia a Miles Es por esto Una animación hecha por este man Zero Arty 02 Y doblada por este man CB Mac 23 Yo respeto a cada Spider-Man aquí Eso también me incluye ¡A ti no, maldito negro! A mí en Spider-Man Racista del multiverso Y nada gente Entre esas cosas Al parecer usar stickers de Escobar Ahora es ilegal Al parecer un man Publicó ese sticker Medio inofensivo No sé Dijeron algo en el conjunto Como de ver en adelante Tienen que sacar la basura Alguna vaina Alguna vaina aburrida Que siempre dicen En los grupos de conjuntos Alguien llegó y publicó El sticker de Pablo Escobar Y no denunciaron Terminaron denunciar al vecino Decidieron denunciar O sea El sticker fue enviado en marzo 5 Por una persona Decidieron denunciar En mayo 24 ¿Qué tan desparchado? ¿Qué tanto resentimiento Tiene contra ese vecino Como para denunciarlo? Marzo, abril, mayo Dos meses después Hubo vecinos que publicaron Un sticker del sicario Pablo Escobar El sicario Por ser una ruta africante Hagan la denuncia Bien, pendejo Debido a los mensajes Que se desarrollaron Después de esas publicaciones La señora Y mi persona Llevamos el caso La cata de justicia Penal y paz de Chacao Pinche gente Mamona A lo bien Ganas de joder Regalas de joder En la vida Netflix ahora está cobrando Al parecer Si se tiene una cuenta En el que se la cuenta En el que son En más de una casa Va a cobrar la casa adicional Por no sé cuántos dólares Va a cobrar Dependiendo del país Es que va a cobrar Como 8.000, 9.000 pesos Entonces llegó Blogbooster Y claro Le quería metir A la vaina Dice Un recordatorio amigable De que cuando Nosotros rentábamos Los videos No nos importaba Con quién lo compartías Solo nos importaba Que lo retornaras a tiempo Eres pendejo Blogbooster Tú tuviste el chance De comprar a Netflix Y no lo hiciste El que maneja La cuenta de Blogbooster Y dice Pero soy un interno Apenas tengo permiso De tener un descanso Para almorzar Yo no pasé Ni dejé Verte en ninguna oportunidad De nada Blogbooster literalmente Con esa frase Que dijo Con mi último aliento Te maldigo Netflix Llegó un man Y se quiso hacer El intelectual No gente Ustedes saben Que por aquí en internet Hay mucha gente Que si quiere hacer El intelectual Y que yo no sé qué Y que soy mejor que ustedes Entonces llegó un man Y dijo esto Esta imagen es tan profunda Lamentablemente Creo que solo Un pequeño porcentaje De personas Podrá entenderla Bueno nada Dando a entender Que nada Que vivimos en una sociedad Que está adicta A las redes sociales Redes sociales como Twitch TikTok Spotify Globo Que es como El rap de España Safari Gmail Yo creo que la peor edición De todas De la Gmail Gente O sea no puedo dejar De ver correos En Gmail Gente Yo creo que esta es De las peores De todas De las peores Aplicaciones Que existen Y que causan una adicción En este mundo Es Gmail Gente O sea yo no creo O sea la gente De Estados Unidos Para saber que trata De bloquear a TikTok Por todas las buenas Que hace Pero nunca bloquea Gmail Gente Nunca bloquea Gmail Yo peleando Contra el centro De una destinencia De Gmail Voy a perder la batalla Pobre gente No saben cuánta gente Está sufriendo Por ahí En las calles Gente Entendilo No sé que más Veinas Con las que derrogan Los gringos Nada de fe Entendilo Para ser Gmail Gmail Pero otra Que están usando Ahorita A los jóvenes No tío Te juro Que puedo dejar El Gmail Cuando quiera Usted no controla El Gmail Gmail Lo controla Usted Esto es lo que Causa La sobrosa De Gmail Le preguntan A este hombre Es usted Hombre o mujer Así es como Luce una sobredosis De WhatsApp Y te haces Como se ve Yo voy simulando Después de haberme Tomado un Spotify Tienen ver Al pollo Frizo en pijama Espero que esta cosa No va a asustar A la pobre muchacha Del colegio Frizo Como la asustar Esa vaina Para decir Mirenlo Es el país De apoyo Frizo Usando pijama Y una vez Dije Es que resulta Que escribió Un texto Larguísimo Para De manera Políticamente Correcta Explicarle A él Que lo estaba Dejando Primer error Ahí Está diciendo Que lo deja Por medio De un mensaje De Whatsapp De las cosas Que causan Las adicciones A Whatsapp Después de pensarlo Y repensarlo Marme De valor Y se lo mandé Esta fue Respuesta Pero bueno Que le mandó A la vez A este man Y el man Obviamente Pues Que caro Va a leer Toda esa vaina Y va a saber Que le está dejando Cuando dice Una poesía Porque no dice Te dejo ¿Por qué? Cuando dice ¿Por qué? Ahí sí le manda Todo el texto Ahí sí es más claro Pero si dice Una poesía No puedes dar A entender De que te está dejando De que está lejos De que Una metáfora Para que esté lejos Pero no Que le está dejando Alguna vaina No sé Pero obviamente El más decir Buena es una poesía Con lo complicado Que es decir Me quiero separar El manito En la mente Dice No va a leer eso Por eso ¿A quién va a leer eso? Sos una sureta de persona No importa eso La reencargación De la poeta contemporánea Belén Francesa O algún Fiample Si hubo lo pasado Que era famoso por eso No entiendo El ámbito De las referencias Pero sí Es una pendeja Por dejarla por Whatsapp Separarse por un mensajito De Whatsapp Exactamente correcto Se me hace que tanto valor No es un tasto Que no hagan esto No terminen por Whatsapp Arme ese valor de verdad Que terminen con la persona En persona De noticia Tienen 12 años Robaron auto familiar Y recorrieron 450 kilómetros Literalmente este piso De los cintos El metro de Bogotá Por fin Lo van a construir Y lo van a construir Nada más y nada menos Que salí tres mágicos Y aquí se ven Las pruebas Que ya están haciendo Salí tres mágicos Con el metro de Bogotá ¿Es necesario Que el metro de Bogotá A través de la Torre Colpatria? Tal vez sí No sé De preguntarles El sistema mágico Y para terminar Tenemos Calpones de Salirón Con presas O como aquí se le llama Toallas higiénicas Pokémon Pero no sé si esto funciona Porque como ya sabrán Como empezó en el anterior video Está demostrado Que los usuarios de Nintendo Son virgenes Y solo son hombres Así que no sé Si esto vaya a funcionar Pero bueno gente Espero que hayan disfrutado Lo que sea que haya sido Esta vaina Pero les gustó el video Si les gustó el video Ya saben Se suscriben Si quieren ver más videos Reaccionando a las cosas raras Que me encuentro en Twitter Denle like Suscríbanse Comenten la parte que les gustó Y aquí seguimos viendo Cosas raras Que me encuentro en Twitter Yo respeto a cada Spider-Man aquí Eso también me incluye ¡A ti no! ¡Maldito negro!